vamos a onda manolo la pregunta que se hacen todos es muy simple habrá sorpaso de paul a marc en 2022 es la pregunta que se ha dicho yo creo 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 que sí creo que sí y creo que sí porque las circunstancias se producen es decir estamos estamos en una situación en la cual marc se está recuperando la gente dice no vale de acuerdo pero pero seamos un poco lógicos razonables los blocos marques un piloto que está en la historia ya que es un gran piloto y no le puedo dudar pero ha sufrido durante dos años una serie de cuestiones que en su conjunto han evitado que él tenga quizá en este momento la seguridad en sí mismo porque cuando la gente se hace daño cuando la gente un chaval joven muy joven y da todo lo que sea que pueda encima de la moto hasta que un día se la pegue cuando se la pega ya sabe lo que duele y tal y todo ya va con un poco más de cuidado y mal que es un ser humano es decirte que él ha sufrido mucho estos dos años cuidado que nadie se olvide de eso ha sufrido mucho y nosotros tenemos un disco duro en la cabeza en el cerebro que te te dirte las cosas si no seríamos pues otra cosa pero somos personas seres humanos pronto ese disco duro estar guardando esa memoria la memoria de que cuidado que te hace daño cuidado que te hace daño y muchas veces te hace no es una orden sencillamente es que para eso lo tenemos el cerebro y eso coincide coincide eso es una incógnita ojalá esté todo bien y sea fantástico y luego eso coincide con que le han cambiado la moto vale es el cambio que ha sucedido en onda yo creo que tiene un objetivo puedo entender que la gente me diga que no pero yo lo creo desde fuera que tiene un objetivo que es que la que onda gane con otro pelotón vale y por tanto le han dado a una moto que le va bien a paul y que no le va bien a marc y aunque marc está diciendo porque sabe que onda no le gusta que hablen mal 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 está diciendo que sí que está que no sé que tenía que adaptarse el cambio es radical el cambio es radical es decir marc flotaba muy bien la moto y todo el mundo ha visto y ahí está la historia las imágenes como pilotaba con la rueda delantera y lo bien que lo hacía no lo bien no quizá el único piloto que es capaz de pilotar esa moto que se brotaba con la rueda delantera porque se le cerraba y la levantaba se le cerraba en el suelo y la levantaba que decirte que no he visto ningún piloto pilotar una moto con la rueda delantera y hacer lo que hacía él y sin embargo ahora la moto tiene que pilotar una rueda atrás cambia radicalmente cambia radicalmente eso se podrá acostumbrar bueno hay muchos hay muchas cosas ahí para sería un poco milagro que puede ser que en algún circuito vaya mejor que en otros porque marc tiene tres o cuatro circuitos que son absolutamente suyos como es austin y como y como es saxelín y tal cual que ahí da igual con lo que vaya yo creo que ganará pero creo que paul va a poder poner en pista sus mejores cualidades que no quiere decir que sean mejores que los demás pero sus mejores cualidades seguramente hasta ahora no ha podido entonces a él tampoco le faltaba tanto si estaba el quinto o sexto o séptimo si le das un poco más y va cómodo bueno bueno eso es una de las incógnitas que tenemos este año el onda bueno está claro que el tema va a ser este y aparte del el sorpaso de poli marc bueno y los que vienen detrás de onda nakagami que ahora hablaremos también es el de honda ducati no a mí me cuesta me cuesta aceptar o o ver ahora que paul vaya a ganar a márquez a mí me cuesta vale yo apuesto más por marc otra cosa es que luego tenga secuelas físicas como tú dices y esto lo impida no pero yo a pesar de esto de la moto que está hecha para paul y todo esto yo creo que aún así marc es más piloto en global en muchas cosas sobre todo la actitud en las ganas de ganar no en la que ya rabia no entonces me ha gustado esta semana porque hemos pasado un poco de aquellas declaraciones un poco de la excusa no que la moto ya no es para mí que no sé qué a decir que no no que no hace falta estar al 100% para para ganar un mundial o sea que ya le está diciendo a sus rivales que digo que yo estoy bien y que si no estoy bien no será la excusa para que para no ganar los tíos o sea que yo a él lo veo ese comentario de la moto que dijo que no que no está hecha para mí que a mí no me gusta no sé o no o sea arrepentido o la han dicho le ha dicho algo porque yo lo he visto ya otra vez con el discurso de atacar ya al rival a no estoy al 100% pero aún así voy a ganar tío yo lo estoy viendo y luego lo que decía de la moto hostia paul ha hecho unas declaraciones también diciendo de estoy contento de que onda haya hecho lo que le he pedido es que eso ojo eh ha hecho lo que le he pedido no y luego ha matizado y dice no no lo que hemos pedido todos los pilotos onda queramos más grip y digo esto manolo porque este año he puesto esa foto de ducati y onda porque va a haber varias guerras la de paul con la de marc la de onda contra ducati y luego la de los satélites contra los oficiales porque claro en en los test nakagami manolo que es japonés claro onda también le gusta que ganó japonés no también lo hice muy bien entonces esta moto este tipo de moto que al final todas son iguales casi básicamente lo que hace que todos los pilotos puedan ya explotar mejor sabes ya que vamos a ver realmente un campeonato no sé tío va a haber hostias por todos lados porque para estar súper igualado realmente todos tienen una moto que les funciona y que yo no sé cómo van a parar los oficiales a los satélites no sé cómo van a parar pero ahora ponte nakagami que se ponga ahí a luchar por delante lo bastianini martín contra los oficiales yo no sé este año si va a ser un una revolución de satélites contra oficiales yo creo que va a ser un caos total si todo esto se va cumpliendo yo no creo tío no creo creo que martín ha hecho carreras muy buenas el año pasado el catar por ejemplo es una carrera muy buena sorprendente porque era su primer gran premio y algunas carreras después también pero creo que no ha encontrado el sitio todavía es decir martín quizás sea un tío no sé pues no lo conozco no vale pero quizás sea un tío que le guste ganar y que vaya por encima quizás posibilidades por eso haya tenido ese par de caídas y hay que ir entre las dos es decir caerse como se caía mal que no se hacía nunca nada no es normal o sea las caídas de más normales quizás porque había aprendido haciendo el track y todo esto a caer y caía bien y vale de acuerdo pero no pasa siempre la gente se hace daño cuando se caen y entonces pues si te caes dos par de veces una temporada y la temporada te te obliga a perderte algún gran premio como le pasó a el año pasado a martín pues estás perdido un gran premio no varios estuvo en el dique seco entonces no sé creo que el catar puede hacer una buena carrera puede subirse al podio pero eso no eso no marca el futuro yo creo yo no yo no tengo y no tengo una idea de cómo va de cómo va a funcionar el mundial sí creo que creo sí creo que onda quiere y si me equivoco pedir disculpas que gane por eso lo he dicho vale ya lo he dicho por lo tanto creo que está haciendo todo lo que puede para que gane por varias razones si no es así pues me habré equivocado ojalá tuviera una bola de cristal pero no es así vale pero claro tú vas mirando vas viendo cómo se mueven las cosas y dices bueno pues esto tiene que ir por ahí pues yo no lo entiendo porque le han quitado una moto ese señor se ganaba con ella así no me entiendes alguna intención hay siempre no no la gente es que es muy descriptivo ver los pilotos todos sonriendo aquí a álex márquez no saludando aquí no hay una especie de alegría entre todos los pilotos que no son los punteros lo que diciendo ya este año ojo que este año tengo una buena moto entonces lo que decía es malo lo de este año quiero que quieren que gane es que he dicho como tú lo dices este año donde quiere que gane pol porque no quiere que parezca que gane el piloto que era la moto yo estoy de acuerdo vas a que dicho así parece que como sea como una especie de plan ahí para fastidiada márquez y tal entonces mira yo estaba ahí mirando yo me acuerdo onda malolo que era siempre la moto bueno el referente de moto gp de 500 y moto gp tío entonces sí que veo a onda con ganas de volver a estas imágenes tú a esas imágenes de 5 o 6 motos en el top 6 5 ondas por ejemplo y esto es lo que parece que ducati la gente ve en el top 6 a 4 ducatis y yo no sé si onda ha dicho no no tío debemos evitar esto y ya no nos vale ganar con márquez porque antes que bueno ganaron con márquez el mundial ya tiene bastante no no este año queremos tener 5 motos en el top 6 o en el top 7 no yo no hablo de no hablemos de este año onda lo ha hecho siempre y lo ha hecho con muchos pilotos vale lo ha hecho lo hizo con lawson lo hizo con con soner lo hizo lo hizo con rossi lo ha hecho con muchos pilotos que lo decía además que no son gente de aquellas que digas no es que está no te lo dicen te lo dicen onda es onda ha dicho este señor onda es onda onda quiere decir que nos importa un comió el resto como lo ha hecho siempre toda su vida vale entonces ellos quieren que gane onda y para que se note que gana onda tiene que ganar con otro peloto bueno es que estas imágenes aquí hace tiempo que no se ven imágenes así de ondas arriba siempre era la de márquez desde bueno desde hace mucho tiempo desde bueno 2007 tío 2007 era o pedrosa o stoner o márquez y ya está entonces yo creo que este va a ser otro de esto del todo va a cambiar yo creo que también va a ser va a ir por aquí porque yo la gente está con ducati con ducati con ducati no sé si es que a mí yo soy más hondero que pero yo veo que este año la sonda van a ser más polivalentes que la ducati que aumenta la ducati la 2022 aún no está no ha demostrado en los test que sean mejor que la 21 o sea no está demostrado ellos lo tienen claro pero aún no está demostrado o sea que que no sé yo lo que veo es esto que onda este año pues va a volver a hacer a ser lo que era no una moto que sólo gane un piloto si una moto para todos los